Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit, donde navegaremos juntos por el universo de One Piece. La tripulación de Shanks es actualmente una de las más fuertes en One Piece y posee piratas extremadamente hábiles. Con el lanzamiento de la película One Piece Red, se está filtrando información sobre las razones que hacen que estos miembros de la tripulación sean poderosos. En el video de hoy vamos a hablar de todos los piratas pelirrojos, qué habilidades han demostrado hasta ahora, cuál es su papel dentro del barco y lo poderosos que pueden llegar a ser individualmente. Antes de continuar con el video, quiero pedirle su ayuda. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también deja tu like en el video, esto ayuda mucho al canal. Ahora, continuemos con el video. Chicos, para empezar la lista de piratas pelirrojo, nada más justo que empezar por el Capitán Shanks, también conocido mundialmente como el pelirrojo, siendo uno de los cuatro Yonko y el último Yonko de la vieja generación, que aún se mantiene con vida y con su puesto. Shanks desde pequeño fue un pirata. Basado en la película One Piece Red, Roger encontró a Shanks cuando tenía un año en God Valley, durante el enfrentamiento de Roger y Garp contra Shebek y sus piratas. Después de tener la edad suficiente para ser realmente un pirata, Shanks comenzó su carrera pirata en el barco de Roger como aprendiz junto a Baggy, y luego fundó su propia tripulación después de que su Capitán perdiera la vida. Shanks además de ser un gran pirata, fue el responsable de inspirar a Monkey D. Luffy a convertirse en pirata, además de ser el responsable de acercar la fruta del dios Sol a Luffy, haciendo que se la comiera por accidente, además de haberle regalado su sombrero de paja a Luffy, para que éste siguiera cumpliendo sus sueños de ser el pirata más grande del mundo sin rendirse, depositando sus esperanzas en el pequeño y haciéndole una gran promesa que Luffy intenta cumplir aún hoy en día. Desde el comienzo del trabajo de One Piece, Shanks ha sido un personaje de fondo importante, a menudo se muestra siguiendo el crecimiento de Luffy como pirata, además de sus increíbles apariciones en los arcos de Marineford y Wano, haciendo que sus pequeñas hazañas sean muy importantes. Shanks ha demostrado poseer una fuerza física inmensa, ya que una vez fue rival de Mihawk, un maestro espadachín con un poder tremendo, que podía vencer a Zoro en términos de fuerza brutal con inmensa facilidad. También es bastante hábil con las espadas, logrando con un solo brazo igualar fácilmente a Barba Blanca, un hombre gigantesco que puede derrotar fácilmente ejércitos de gigantes, y a todo un ejército de poderosos y habilidosos oficiales de la marina. Debido a haber rivalizado y disputado el título de mejor espadachín del mundo con Dracul Mihawk, Shanks es un espadachín extremadamente hábil, a pesar de tener un solo brazo, además de poder defenderse fácilmente del puño de Magma de Akainu, usando solo su espada y Buzushoku Haki. Shanks es actualmente el mayor usuario de Haki mostrado hasta ahora. Su Haki es capaz de hacer que millones de personas caigan ante él con gran facilidad. Pocos logran enfrentarse a Shanks, temido incluso por los almirantes de la marina. Tiene un gran dominio en el uso del Haoshoku Haki. Es capaz de usar esta técnica desde una larga distancia, ya que pudo dirigir su Haoshoku Haki al almirante Ryukukyu, que estaba en Wano, mientras que Shanks estaba considerablemente lejos de Wano. El Haoshoku Haki de Shanks es al menos el doble de poderoso que el de Luffy en el momento del arco de la isla Gyojin. Durante este arco, Luffy eliminó a 50.000 de los nuevos piratas Gyojin, mientras que Shanks podría haber eliminado a los 100.000 con gran facilidad. Shanks es incluso conocido por su técnica Kenbun Goroshi, pudiendo anular el Kenbun Shoku Haki de su oponente, evitando que puedan predecir los movimientos de Shanks. Al ser una técnica exclusiva de Shanks, ni siquiera Katakuri, que poseía un Kenbun Shoku Haki avanzado, pudo aprender a utilizar esta técnica. Ni siquiera Big Mom, Kaido y New Gate han demostrado poseer estabilidad, lo que hace que esta técnica sea exclusiva de Shanks. Ahora hablemos de Ben Beckman, el primer oficial de los piratas pelirrojo. Es la segunda máxima autoridad en la tripulación detrás del propio Shanks. Tiene mucha experiencia como el mayor de los miembros principales de la tripulación, y es especialmente conocido por su intelecto increíblemente avanzado, que posee un coeficiente intelectual extremadamente alto. En la batalla, Beckman es un luchador muy poderoso, con excelente efectividad de herramientas de largo alcance y agilidad de combate. En el pasado derrotó sin ayuda a la tripulación de bandidos de montaña de Hiruma, usando solo un cigarrillo y su rifle como garrote. Al final de la batalla de los mejores en Marina Fork, incluso el almirante Kizaru decidió no enfrentarse a Beckman, cuando este último lo apuntó con una pistola, aunque Kizaru había luchado previamente contra Marco, e incluso contra el mismo Edward Newgate. A través de su Buzushoku Haki, Beckman posee la capacidad de usar Buzushoku Haki para imbuir la munición de su rifle con este tipo de Haki, y son lo suficientemente poderosos como para penetrar los cuerpos de sus enemigos, logrando infligirles heridas importantes. Ahora hablemos de Lukiru, teniendo el rol de cocinero dentro de la tripulación de los piratas pelirrojo. En el pasado, fue el responsable de robar el fruto del diosol que estaba en un barco de la armada, protegido por Huishu. Es bastante fuerte, usa objetos pesados para lanzar a sus enemigos. Es considerado uno de los piratas más peligrosos por los marinos, debido a que es capaz de utilizar cualquier objeto pesado a su favor, lo que le permite aplastar a sus enemigos. Recoge cualquier objeto pesado y ataca como una bola de boliche. A pesar de su cuerpo redondo, Lukiru fue capaz de acercarse a sus oponentes rápidamente sin ser notado. Los músculos de sus piernas son muy fuertes y sorprendentemente flexibles, pudiendo alcanzar una velocidad increíble si quisiera. Al igual que los otros piratas de Shanks, tienen la habilidad de usar Buzushoku Haki y Kenbunshoku Haki, además de usar un fusil de chispa para disparar a sus enemigos. Pero no parece ser tan hábil como ciertos miembros de la tripulación como Ben o Yasop. Ahora hablemos de Yasop. Es el francotirador dentro de la tripulación de los piratas pelirrojos, siendo uno de los piratas con mejor puntería del mundo, siendo incluso superior a Ben. Yasop es un tirador extremadamente hábil que nunca falla su objetivo, ya sea que se esté moviendo o no. Aparentemente Yasop puede predecir fácilmente los próximos movimientos de sus enemigos con su Kenbunshoku Haki, lo que le permite nunca fallar su objetivo. Haciéndolo un tirador muy hábil y poderoso, constantemente se jacta de que pudo disparar las antenas de una hormiga desde 30 metros de distancia sin golpear otras partes del cuerpo de la hormiga. Incluso Luffy también declaró que nunca lo vio fallar un tiro. Su reputación era tal que cuando Shanks buscaba a posibles miembros de la tripulación, buscó a Yasop, quien aparentemente ya se había hecho muy famoso en el mundo solo por sus propios actos. Al ser un francotirador, Yasop lleva consigo herramientas de largo y medio alcance casi todo el tiempo. Al principio se le ve portando una pistola de pedernal, pero luego lleva un mosquete. Ahora hablemos de Lime Juice. Hasta el momento no sabemos su papel en la tripulación, pero también tiene una gran reputación como los otros tripulantes de los piratas pelirrojo. Usa hachas y probablemente otras herramientas de corto alcance. Sin embargo, su principal estilo de lucha es con una herramienta de combate eléctrica, que se le ve usando en la película One Piece Red. Puede usar esta herramienta en combate aéreo. Ahora hablemos de Bang Punch, uno de los músicos de la tripulación de los piratas del pelirrojo. Punch es un individuo poderoso, siendo una gran amenaza para la armada incluso antes de unirse a la tripulación del pelirrojo. Bang Punch es capaz de cargar y dar un golpe devastador a sus enemigos, lo que demuestra que tiene una gran fuerza física, pero a pesar de que es muy fuerte, tiene un amigo que lo apoya. Deja que su amigo monstruo se ocupe de los enemigos más débiles, mientras prepara su ataque para golpear a tantos enemigos como sea posible, derrotándolos rápidamente. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos, así puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal, o preguntas que tengas sobre One Piece. Si conocen información interesante del anime o manga, comenten también. Después de todo, podemos aprender cosas nuevas juntos. Espero verte en un próximo video. Hasta la próxima.